Juana, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. Hay un concepto que te leí, vi mucho en entrevistas tuyas, que habla del concepto de desaparecer, ¿no? Cuando hacés música, o que el mundo desaparezca, o que vos desaparezcas. ¿Cómo es ese concepto? No es un concepto, es un estado. Es un estado al que llego, que por todo lo que leí a lo largo de los años, me parece que eso es vivir el presente. El momento, el estado zen. Porque me parece, ¿no? Porque cuando yo leo eso, digo, se parece a cuando yo estoy en ese estado, que consiste en, primero, tratar de entrar, entrar, entrar en un clima, en el que primero está la guitarra, el teclado, los aparatos, la computadora, todo. Y a medida que van pasando los días, de golpe aparece ese lugar, que es el que a mí me gusta, que ya no hay nada de todo eso. Desaparece el estudio, desaparecen los instrumentos, y desaparezco yo. Y creo que debe ser por la imposibilidad de estar consciente de lo que uno hace y hacerlo al mismo tiempo. Creo que es una cosa u otra. Entonces, si lo estás haciendo, no hay posibilidad de que haya una conciencia, una observación de vos mismo haciéndolo y pensando en lo que estás haciendo. Yo creo que cuando pensás en lo que estás haciendo, la cagaste. Eso te iba a preguntar. Porque viene el juicio, viene... Es una pena ser yo porque siempre tengo las mismas anécdotas. Entonces, no es que o invento o cuento siempre lo mismo. Pero el caso más claro, que lo conté ya muchas veces, es de una vez que estaba grabando unas voces en una canción que se llama La Verdad, y yo estaba... Estaba así como completo. Y de golpe dije, che, qué lindo esto que estoy cantando. Y no lo pude terminar. Pues fue como que me desperté y me faltaba la última frase. Eran cuatro. Que es como lo más normal. Y la última no la pude cantar. La canté, pero ya era como de otro día, otra persona, otra intención. Todo distinto. Entonces, la cuarta frase la tuve que inventar con lo que ya había grabado antes. Es una mentira esa cuarta frase en esa canción. Es un invento hecho de lo que sí existía y estaba bien. Que eran tres frases anteriores. Es como de otra persona. No, quiero decir que lo que tuve que hacer fue un engendro entre lo que ya había grabado que tenía ese tono, esa no intención, ese hacer, ese momento de ser. Porque se notaba mucho la diferencia. Era atroz la diferencia. Y ahí comprobé eso de que cuando pensás las cosas ya salen... Por eso yo me considero que tengo... Considero que tengo una actitud tipo fotón. ¿Viste? El fotón que es la partícula de la luz. Dicen en física cuántica que se comporta de maneras diferentes cuando está observado, cuando lo observan o cuando no lo observan. ¿No? Y suena medio raro fotón porque si yo soy un fotón. Pero, bueno, se llama así. Y cuando vi eso dije, claro, cuando me siento observada, aunque sea por mí, yo misma, ella cambia. Aparece el pensamiento, aparece el concepto, aparece la idea, aparece el juicio. Aparecen cosas que no le hacen ningún bien a la música, en todo caso, la que estoy haciendo. Un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Es una especie de trance? Total. Absoluto. Sí, sí, sí. Porque cuando yo estoy en ese estado, quizás pasan 10 horas y no paré ni a tomar un vaso de agua. Y de golpe digo, ¡ah! ¡Ah! Y me doy cuenta que estuve así, en una posición, sin moverme, y que de golpe es de día. No sé, de golpe veo un brillo, y digo, ¿qué es ese brillo? Y veo que es el sol que está saliendo. Y ahí me agarra un síndrome de vampiro y me voy a dormir rápidamente. Hay artistas que son muy sensoriales, otros que son sensoriales, también obviamente siempre está lo sensitivo, pero está también lo conceptual, ¿no? De meterle a eso un concepto. ¿En tu caso no hay lugar para eso? No, estoy como, me da rabia el concepto. Me parece que el concepto va en contra de todo esto que me gusta vivir. Y también me parece que el concepto se termina de armar solo cuando terminaste de hacer todo, ¿no? Siempre da la casualidad, entre comillas, casualidad, de que, bueno, terminaste el disco, hiciste las letras, vas y te haces la foto para la tapa, pensás en la idea de la tapa, el nombre del disco y al final, como de golpe, todo cierra y parece un disco conceptual. Pero me parece que el concepto lo da la, no sé si decir coherencia, porque no sé si es un adjetivo, bueno, en este caso es un sustantivo, pero quiero decir, no sé si es exactamente lo que, la coherencia no sé si es necesariamente buena, eso quiero decir. Pero ese camino que vas haciendo sin pensar y que las cosas van pasando como si fueras el observador y el que las hace a la vez, guía y turista, ¿no? como que al final se arma toda una bola que tiene que ver, es todo como un, y parece una obra conceptual en todo caso, pero no, no lo es, creo que eso viene solo. Bueno, tiene que ver con lo auténtico también, ¿no? Lo que está ahí es lo que es y forma parte de ese concepto en todo caso para aquel que lo quiera ver. Claro, claro, pero nunca jamás dije, ahora voy a hacer un disco donde pase esto y después pase aquello y después lo de más allá, nunca tengo idea. Por supuesto que todos los discos no son muy diferentes entre sí porque no es que yo soy otra persona la que lo está haciendo, entonces hay algo consecuente con eso que vas como avanzando en tu propio camino y de golpe descubrís algo que parece que es todo distinto pero creo que siempre se parece, es como una línea, es como si cortaras, no sé, como si fuera una gran salchicha cuando una vez que te moriste o dejaste de grabar y después la podés cortar en varios segmentos. Ahí el problema de pensarse Que fría la imagen de la salchicha, le pido mil disculpas. Igual la vi, la vi. El problema de pensarse cuando alguien, un interlocutor o un entrevistador o quien conversa con vos te obliga a pensar sobre tu obra que por ahí no te les ganas es que también cuando descubrís cosas en... Es como que terminás repitiéndote, Eso es terrible, eso es terrible. Cuando te hacen descubrir cosas que haces inconscientemente se vuelven... Medio que las tenés que abandonar. ¿Las abandonás? Sí. A menos que vuelvan sin que me dé cuenta. Pero si reconozco que estoy haciendo eso que descubrí, digo, ay no, no, estoy haciendo esto otra vez. Y es muy terrible cómo pasa eso. Y mucho es por culpa de las preguntas que me hacen, cosas que jamás se me hubiera ocurrido pensar. Ah, un mío para preguntarte ahora. No, la pregunta es nada. Nada. Nos quedamos en silencio. El problema de eso es, ¿está mal repetirse? Digo, porque lo decís como, bueno, lo repito y ya está, no lo vuelvo a hacer. Depende, como te decía recién, si la repetición viene de naturalmente, pero si vos descubrís una fórmula, decís, ah, voy a usar esto mismo para que me sirva, está esa diferencia, ¿no? Creo que uno se repite en tanto que uno es una persona que en general tiene las mismas respuestas, las mismas actitudes, el mismo mal humor, reacciona del mismo modo, vas aprendiendo, vas aprendiendo, cada vez sos menos malhumorado, cada vez tenés más, estás más apaciguada, qué sé yo, muchas cosas que yo fui cambiando, me doy cuenta y otras que las tuve que cambiar, porque a veces te das cuenta que tenés unos defectos horribles y que bueno, por lo menos intentás cambiarlos, no sé si los cambias profundamente, creo que hay que estar todo el tiempo medio alerta para no cometer los mismos errores. Hay una cosa que veo que se repite, me dirás después si no es así, que recuerdo cuando grabaste siendo niña que le dijiste a todos los técnicos que apagaran la luz para que no te vieran. Yo no. Ah, ok. No, ¿cómo beso yo? No. ¿Quién fue? Papá. Ah, fue tu papá. Claro, papá sabía que yo no podía cantar ni mover ni abrir la boca delante de nadie y todos fuimos al estudio a grabar esa canción que ya habíamos aprendido y antes de que yo llegara me esperaron con todo apagado, con una lucecita en el estudio para que yo pensara que estábamos solamente él y yo. No, mirá si me salió con cinco años y decía, che, acá me bajás estas luces porque ustedes váyanse para allá. Pero, pero, en la sucesión iba la lupera, por ejemplo, que vos decidís usar la lupera porque tenías miedo que los músicos se aburran y se vayan. Sí. De verte tocar. Cuando empezás a tocar que ves que la gente se va y prestás atención ahí. Como, el tema de la mirada y en un momento decís hasta no quiero verme ni yo misma. Como hay una cuestión ahí de la mirada del otro sobre lo que haces sobre tu obra, ¿no? Sí. Que lo sufrís, parece. No tanto, ahora. Ahora. Sufrí muchísimo, sí, sí, sí. Me costó muchísimo poder ser yo. Soy de una generación en donde ser uno e imponerse estaba mal visto. Era como, o por lo menos en el círculo donde yo me movía, era como, ¡ay! 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 Así ella. No sé si vos, mis primas que eran malísimas, las amaba yo, pero eran muy criticonas. Qué sé yo, yo un día me ocurría hacerme un peinado, antes de llegar a la casa de ella me lo sacaba porque sabía que me iban a decir, ¡ay! el pelo, no sé qué, entonces era como siempre abajo, 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 pasar inadvertido. Y eso, bueno, eso después se transmitió, se me contagió con todo lo demás. Quizás por eso no me costaba nada hacer los personajes en televisión, porque era todos menos yo. entonces era mucho más fácil. ¿Alguna era tu prima? No, no, mis primas eran muy, muy geniales, pero eran, eran pobres, ellas también sufrían de lo mismo, pero eran malísimas, muy criticonas. La familia en general era muy criticona, muy de, te estás haciendo la no sé qué, hacerse él, no sé qué, todo eso estaba muy mal. No se festejaba que uno tuviera una cosa distinta y pudiera, no sé, una pena, porque... Era muy hincha. Muy hincha, muy hincha, y una pena porque si no, si eso, quizás si no hubiese pasado todo eso, yo habría empezado a hacer música cuando empecé, que fue a los 14, 15, que ya hacíamos cosas con mi hermana y grabábamos y hacíamos, teníamos, ya estábamos en eso, pero bueno, era para nosotras nada más. Ahora, la linealidad para alguien que lo ve de afuera diría, bueno, pero tenías una mamá actriz y un papá ligado a la música que están como todo el tiempo con la media del otro y naciste y creciste en eso, eso digo, la linealidad que uno pensaría que eso, desde la cuna, lo viste, digamos. Sí, hay una contradicción ahí que no sabría muy bien explicar, me parece que quizás también eso influyó en que, no sé, cuando ellos se enojaban uno con el otro porque lo saludaban por la calle, le saludaban a mamá desde un auto, chanchona, y papá se enojaba. Ah, ¿se contaban los saludos? ¿Eh? ¿Se contaban los saludos? No sé, no sé, había como una competencia también entre ellos, entonces, qué sé yo, por ahí a nosotros nos parecía que estaba mal ser conocidos, no sé, cuál fue la química y todos los ingredientes que me hicieron ser tan insegura. El problema de eso es cuando realmente haces lo que tenés ganas y vives el tiempo perdido es recriminarse a por qué no, por qué no lo hice antes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿no? Hay muchas opciones. ¿Cómo era eso de 14 años? Ahí, vos decías que era el momento de... ¿Hubo algo puntual que te hizo dejar la música? Ah, dejar, no, no dejé nada. No, dejar en el sentido como carrera y como... No, 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 nunca la dejé, yo siempre toqué la guitarra, siempre compuse, siempre toqué, siempre, voy a decir, siempre compuse, siempre toqué, siempre compuse, siempre toqué, pero no me animaba a hacerlo delante de nadie y cuando tenía una canción mostrársela ya un poco más grande, tipo los 20, mostrársela a alguien era mostrársela con un montón de explicaciones, esto en realidad, este acorde puede ser otro y acá la melodía, no sé, pero a mí me gustaba así, pero por las dudas, estaba todo el tiempo justificando lo que hacía para que no pensarán que yo ya no sé qué, no sé, pobrecita yo, pobrecita yo. Hay una cosa que a mí me flasheaba, digo, en el sentido que tú vías, pues una película también, por de dónde venís y dónde estás hoy, de ese recorrido, no sé, tu mamá viniendo en el avión de Perón y después vos exiliándote y yendo engañada para, ¿nos vamos de vacaciones? No, no era en vacaciones. ¿Cómo ves todo eso cuando haces la foto por atrás, digo, de cosas que fuiste parte o la historia de un país te atravesó también, ¿no? Sí, a veces, como es la única vida que tuviste, medio que no podés decir cómo habría sido si todo esto no hubiese pasado, ¿no? Entonces, quizás éramos muy poca, muy poco cuestionadoras, de lo que hacían con nosotros y en ese momento irse a Europa era guay, Europa, pero era, no sé, me parece que, a ver, ¿qué puedo decir acá? Me parece que yo no me di cuenta de, no encuentro una palabra para describir lo que pasó, que fue como un descuido más que un maltrato, porque se me venía maltrato y no es maltrato, un descuido, ¿no? Como que nosotros nos exiliamos, nosotros tenemos que vivir acá y tenemos que, y los chicos, no sé, que se la banquen, después vemos qué pasa con los chicos, éramos cuatro chicos, los hijos del marido de mamá y nosotras dos, y medio que, no sé, por ejemplo, estuvimos viviendo en Ibiza en invierno ocho meses, ¿qué hice eso para un chico? Tendríamos entre ocho y catorce, ¿qué íbamos a hacer en Ibiza ocho meses más que estar así como medio como zombies? Entonces, bueno, claro, si vos tenés treinta y cinco o cuarenta años y decís, ay, me voy a Ibiza ocho meses, espectacular, buenísimo, pero tenés que hacer algo con tus hijos, ir al colegio, conocer gente, no sé, alguna actividad, no había nada en Ibiza, año setenta y siete, nada, en el verano recién empezaba a ponerse un poco de moda, era como y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Nosotros decíamos, tendríamos que estar yendo al colegio, tendríamos que estar estudiando, no había eso, había como una entrega y una resignación más que una entrega, una resignación, ah, bueno, vivimos así y después, y cada cambio, va acá que cambia de querencia, se atrasan la aparición, cada cambio que hubo, yo creo que nos fue poniendo cada vez, cada vez más cuesta arriba de todo, ¿no? Después fuimos a Francia, hubo que aprender así, francés, nosotras que queríamos, no parecer extranjeras, nos daba vergüenza ser extranjeras, entonces, el objetivo principal era no tener acento y hablar como una francesa más, entonces, bueno, todas esas cosas creo que también retrasan las posibilidades que se te pueden dar dando, se te pueden ir dando mientras, cuando creces en tu casa, con tu familia, igual, creo que cada caso es distinto, cada uno tiene una excusa o una historia para justificar qué hizo o qué no hizo, por ahí, simplemente me faltó un impulso personal que me llevara a hacer las cosas a pesar de la adversidad. Te voy a preguntar porque siempre se habla de los exiliados quienes protagonizaron el exilio y muy pocos los hijos hablan de esos momentos, justamente de, a ver, ser parte de una historia por obligación, porque... a mí me da una bronca porque se reunían todos los exiliados a hablar de lo pobrecitos que eran. Yo decía, estamos en Francia, ¿por qué no aprovechan? Eso es lo que yo pensaba a los 14. Estamos en Francia, estamos en un país donde hay de todo. ¿Por qué están todo el tiempo llorando? Ponían póster del obelisco, de Gardel. En la vida iban a poner un póster del obelisco de Gardel en Buenos Aires. Entonces, a mí me parecía que había cierta pose, ¿no? Era lo que yo sentía, que había una pose de exiliado que me hinchaba mucho las bolas. ¿Y vos sentías el desarraigo? Sí, no me daba cuenta, no, no me daba cuenta. Ahora, si lo analizo, me doy cuenta que sí, pero en ese momento no. En ese momento estábamos como todo el tiempo poniéndonos al día con la situación en la que estábamos. Corregime, si tengo mal el dato, era Chunchuna que se había exiliado y quien estaba con ella era Pino. Pino. que era como tu padrastro en ese momento. Él era el que se había exiliado, mamá un poco también, entonces lo acompañó. Él se fue en marzo y mamá se fue en julio y nosotros en diciembre cuando terminamos el colegio. ¿Y de Pino qué te quedó? Porque digo, una persona muy fuerte, también, un personaje muy fuerte. Prefiero no hablar de Pino. Mirá. No te pregunto, entonces. ¿Cómo fue la vuelta para vos? Yo volví primero. Fui la primera en volver porque había tenido un desengaño amoroso muy grande y me di cuenta de que si me quedaba me iba a quedar enroscada con eso y dije, yo me vuelvo y me volví un año antes que todos los demás. ¿El pianista de acá? El hermano del pianista. Ah, no, el pianista. Claro, qué tonto. Sí, el pianista. Uy, por favor. Era el pianista. Sí, sí, sí. El pianista. Y dije, chao, basta, no tengo más nada que hacer en este país de mierda, me quiero ir y me volví. ¿Cómo fue reencontrarse con un país años más tarde con otra cabeza a otro tiempo? Muy difícil porque sin darme cuenta yo me había ya impregnado del modo de pensar y de vivir de los franceses. Estuve viviendo bastantes años ahí y entonces cuando llegué me acuerdo que lo primero que me impactó fueron la cantidad de publicidades que había para adelgazar. Yogures para adelgazar y tal cosa para adelgazar. la obsesión la obsesión con la gordura que había en Argentina fue algo que me impactó porque yo en ese momento que era más bien robusta me acuerdo que el pianista me besaba los rollos sin ningún problema. Yo tenía complejo de rollos y acá empecé como a tener problema con todo. mucho dedo hay acá que señala y como me gritaban muchas cosas por la calle por como estaba vestida y ahí me sentí diferente me pasó algo muy curioso que fue que una vez me subí a un 130 y un tipo atrás me dice ¿sos extranjera o acabás de llegar del exterior? y yo acababa de llegar de Francia y dije sí ¿qué tal? ¿cómo te vas? mi nombre es Omar Chabán no sé qué y el tipo nos conocimos en un colectivo y él inmediatamente se dio cuenta de que yo no era de acá y me impactó mucho que alguien me parara se parara en el colectivo para decirme eso y nos quedamos charlando y me dijo tengo un lugar que se llama Einstein qué sé yo y así nos empezamos así fue como conocí el Einstein y todo eso después y en el Einstein que siempre se habla del Einstein como un lugar mítico y cuando hablás con los que estuvieron dices no había tres ratas estaba por el techo era un desastre el lugar pero tenía un magnetismo increíble yo iba siempre iba por lo menos dos veces por semana en una época iba los miércoles seguro y después no sé por ahí viernes o jueves no me acuerdo qué otro día pero los miércoles iba siempre ¿y a quién veías ahí? a Sumo Sumito y Sumo que tocaban no me gustaba mucho cuando tocaban reggae que me hinchaba me aburría un poco pero pero me gustaba no sé me gustaba la onda era como todo bastante mucho era bastante relajado el lugar eso me gustaba ¿llegaste a hablar con Luca alguna vez? sí ¿recordás algo de esas charlas? charlas no nos cruzábamos estábamos como en un grupito ellos tenían un grupo al que yo no pertenecía pero bueno nada había como un cariño me sentía cómoda pero no nunca fui amiga ni nada ¿entre eso y la tele qué hubo? ¿entre eso y la tele qué año fue eso? y pasaron varios años hubo estudié mucho la guitarra me agarró como una obsesión y tocaba la guitarra como no sé seis horas diarias otro trance otro trance sí sí y y empecé como a cantar a sufrir cantando con grupos los que un poco me maltrataban y y yo no sabía muy bien cómo moverme tampoco ¿por qué era eso? y porque me decían que cantara más fuerte que no sé por ejemplo una vez me llamaron para cantar con una banda de reggae que a mí ya el reggae no el reggae no y este y querían que yo cantara como las coristas de Marley yo decía pero si vamos a hacer todo lo que hizo Marley ¿por qué no ponemos un disco de Marley? y ya está entonces no me dejaban no les gustaba les copaba lo que hacía pero después no querían que lo hiciera decía está buenísimo eso pero 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 y siempre bueno y al final me echaron a la mierda y pusieron a dos coristas que cantaban todo como los los las coristas de Marley todo igual todo igual y para mí eso no tiene ningún sentido y después bueno la historia que es allá que es la más conocida que es cuando cuando dije bueno yo me quiero dedicar a la música definitivamente necesito un laburo que pague bien y que me deje tiempo para estudiar y tocar y componer y grabar y qué sé yo grabar no porque en esa época todavía no no estaba la idea de más que tener una una casetera y grabar en cuatro canales no existía y y bueno y ahí fue cuando entré a la noticia rebelde y se me se me bifurcó el camino y me fui por por otro lado y medio que se me fue la música de las manos hasta que decidí volver siete años después igual fuiste parte de primero la noticia rebelde que fue un programa mítico que eran con unos tipos que digamos en ese momento tenían un peso en cierto sector pero un peso bastante fuerte y fuiste parte de ese hoy visto dream team en el tiempo ¿no? ¿qué te acordás de eso? bueno el que más me acuerdo es con el que más relación yo tenía era con Castelo que nos llamábamos muy bien él me llamaba el indio rubio este ahí llegó el indio rubio decía siempre ahí viene el indio rubio y pues tenía el pelo muy largo y era un poco indio y nada con él yo podía decirle che esto que me mandaron a hacer no da hagamos esto que se yo no sé me llevaba muy bien con él era un tipo muy muy macanudo palabra ¿de dónde la saqué? macanudo este me hacía sentir cómodo te sorprendió el éxito de Juana y sus hermanas en el sentido de no era algo que bueno ya estabas en el baile y fueron apareciendo según las propuestas pero pero fue un un boom en su momento tanto que tanto pasaron un montón de años y la gente seguía acordando sí 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 siguen Juana que ya es como pero ¿qué me preguntaste? no no si te sorprendió en su momento imagina que uno lo hace todo lo que hace lo hace para que te vaya bien pero en un momento era como eso como todo el mundo haciendo los personajes se volvió una cosa pero no no me di cuenta porque fue como fue todo tan gradual no es que dije ay llegué llegué hasta acá no era como lo iba viviendo a diario y entonces no no me di cuenta del éxito me daba cuenta sí que casi no podía ir a ningún lado sin que me reconocieran y todo eso que a veces era un poco hincha porque sobre todo cuando estaba con gente porque nada era como que no podíamos pasar inadvertidos pero no nunca padecí el éxito ni tampoco lo disfruté como algo fue algo bastante que viví con bastante naturalidad hay una un video que vi con Mercedes Sosa ah sí se viralizó ese video que nunca creo haberla visto reírse tanto sí sí ella lo quería mucho papá y se reían muchísimo juntos la verdad que se reían papá la hacía morir de risa a Mercedes que ahí ya había un cariño ya había sí porque había esa complicidad que no podía decía sola y ella se moría sí 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 y otra cosa que me sorprendió ver al ver el video de esa época es cuando te entrevistaban te entrevistaban un neutro o un guisburo y y como había una cosa vos me decís que no pero había como una tensión ahí de parte del entrevistador de tengo cuidado con lo que digo con esta chica porque puede volver fuerte no me acuerdo yo de eso quizás siempre respondí a a las preguntas que me parecían que o que eran desubicadas o que no tenían razón lo que decían no las dejaba pasar pero eso es más algo una personalidad mía que que una intención pasa que en el momento en la época era como la generalidad era frente a esos tipos que tenían mucho power en sentido de audiencias que eran cinco canales pero decían cada boludez a veces que no se podía dejar pasar bueno pero la mayoría lo dejaba pasar por eso pero por ahí no se daban cuenta qué sé yo no sé ¿por qué decidís terminar con todo eso? ¿cómo? ¿por qué decidís terminar con todo eso que para cualquiera digo es un éxito y es difícil bajarse los éxitos porque justamente primero que yo no estaba montada en el éxito en absoluto y yo había hecho una carrera no yo había empezado a trabajar en televisión para poder pagarme la carrera de música y me dejé llevar no me di cuenta me alejé durante siete años de la música y cuando me di cuenta dije no esto no es lo que yo quería y me imaginé en un futuro que podría ser este y mirando yo en ese momento me imaginaba que MTV todavía iba a existir entonces yo me imaginaba mirando MTV llena de odio y de envidia y yo lo podría haber hecho y yo porque no sé qué y yo y dije no quiero que me pase eso quiero ir y si me va mal bueno me muero con las gotas puestas pero no quiero no hacerlo y me costó un montón hacerlo muchísimo en todos los aspectos personales económicos porque me costó carísima mi carrera no es que todo el tiempo había que poner mucha guita muchos miles de dólares y mucho sacrificio y mucha inversión todo el tiempo aún hoy aún hoy porque a medida que va que te va yendo mejor tenés que hacer algo aún mejor y para hacer algo mejor tenés que poner plata viste porque no sé las luces son caras los todas las las producciones son cosas que son cada vez más caras tenés que pagar cachets tenés que pagar qué sé yo cuando te vas de gira son fortunas fortunas que se gastan en la gira el callé de todo el mundo los per diems las este los hoteles los aviones todo todo es mucha 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 plata y entonces pero bueno es el camino que elegí de la manera que lo quise hacer pero le pagaste a esa chica el hecho de verse lo que sería vivir en TV o poner el nombre que quieras de poder estar ahí que no es fácil tuviste una carrera exitosa después medimos el éxito en qué el éxito que siempre para mí es hacer lo que uno quiere sobre todo ahora en la medida del éxito está un poquito claro pero en el sentido de pudiste hacer lo que querías y vivir lo que querías y que la gente disfrute de lo que a vos te gusta también sí lo cual no es fácil no bueno depende para qué qué sería lo fácil o no lo no fácil es decir a mí lo que más me costó fue hacerlo poder estar en un escenario tranquila y no pensando en lo que los demás iban a pensar y todas esas pavadas que pensé y me hicieron perder tanto tiempo pero estoy contenta de haber insistido aunque me llevó un montón de años y haber llegado a pasarla bien y que la gente también la pase bien ¿y sentiste que tuviste que competir contra ese personaje de la Juana actriz? ¿que la música tuvo que competirle y ganarla y matarla para que salga esta Juana que hoy conocemos? son mundos incompatibles eso lo comprobé no podés hacer personajes y después cantar un tema porque es un es como mezclar dos cosas que no se pueden mezclar podés sí hacer un chiste o decir algo gracioso entre tema y tema pero lo que yo intenté en un momento que fue una cosa que nos salió muy bien teníamos un espectáculo en Punta del Este y yo ya estaba preparando mi primer disco entonces al final cantaba tres temas era la gente que estaba no sabían que pensaban no entendían nada era cualquier cosa no tenía nada que ver entonces terminé cantando un solo tema al final y no no se hizo más porque no funcionaba entonces bueno yo percibo también lo que pasa abajo del escenario y dije no esto no va más así que toquemos un tema y se termina el show y bueno y después después todo lo demás ahí cuando hablamos de la lupera se vuelve un elemento importante para tu creación digo a veces cuando uno te ve en el vivo y lo que haces con eso es como son varias cabezas pensando distintas cosas que hasta seguirte exige también del otro lado para ver por dónde vas ¿cómo nació eso? obviamente que tiene que ver con esto que decíamos de que no querías músicos al lado que se aburran de vos no porque lo que pasaba era que antes de que existiera la lupera lo que yo grababa tocando y sigo grabando sin lupear son cosas que después se pueden lupear es decir yo grabo una base que me gusta de guitarra o de bajo de lo que sea y la grabo y la grabo y la grabo porque estoy copada con eso y grabo no sé media hora 40 minutos antes la medida era la duración del cassette ahora medio que en un momento decís bueno uh pará y ves una cifra que no sabes si son minutos compases o qué de 1643 pará ¿cuánto hace que estoy grabando esto? y después de eso grabo otra cosa y después otra cosa y después otra y después edito edito porque bueno porque una cosa es mi cope del momento en el momento del descubrimiento y otra cosa es después hacer una canción de esa duración entonces después empiezan a aparecer las melodías qué sé yo y se empieza a armar la forma de la canción final y voy agarrando pedazos que en muchos casos es difícil porque como estoy grabando sin clic y sin nada después no coinciden las partes no es que como ahora que está todo con clic entonces cortás acá pegás allá pa 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 después empecé cuando tuve que empezar a ensayar segundo que es un disco que tiene 2000 capas por tema decía ¿cómo voy a hacer para grabar para tocar todo esto en vivo sin tener 10 tipos que estén tocando todo el tiempo lo mismo y que se aburran eso es lo que yo sentía que si tocaban no quería esa sensación y yo ya era como el chiste del gato viste el del tipo que bueno muérete el gato si ese yo ya me anticipé a pensar que todos se iban a aburrir y que yo no quería tener tipos aburridos y tampoco quería que tocaran otra cosa dije si existiera un aparato donde yo grababa bueno así fue como empezó mi búsqueda incansable hasta que yo creo que me compré la primera lupera que salió porque no paré de buscar algo así nunca se me cruzó por la cabeza pedirle a alguien que me la hiciera pero es cierto que una vez que ya la usaste y que ya la exprimiste y pasaron años hablaste con los de la marca y dijiste che a esto le falta tal cosa si pero no me dan pelota no me dan bola no 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 que es lo que falta no les conviene y muchas cosas este nada cosas técnicas que no son un poco aburridas y en este momento no me acuerdo de ninguna crucial pero pero nada como que a medida que porque yo lupea tener luperas por separado yo al principio tenía dos luperas que no se sincronizaban y entonces había que poner la pata medio justo y si no la iba acomodando durante todo el tema porque se iba moviendo o también pasaba que grababa un loop que no tuviera nada que ver con el otro y se iban como cruzando y moviendo entre sí que esa idea la saqué de unas torcasas viste que hace y de golpe las dos juntas viste y después se vuelven a separar entonces medio como que yo me quedaba así en el verano sobre todo medio hipnotizada por esos cantos y siento que no sé si lo percibo porque yo tengo eso o tengo eso porque lo percibo no sé qué es primero pero bueno fui pasando por distintas etapas y la tecnología te permite nada poder hacer eso pero por otro lado te escuché decir que el progreso no te gusta que la tecnología no va con vos no la tecnología yo no voy con la tecnología porque no no puedo aprender más nada no puedo no puedo ya cuando ahora por ejemplo que ya mi computadora ya está ya fue y tengo que pasarme a una de 64 bit y sé que todo ya digo ay no no quiero no quiero tener que aprender otra vez a hacer cosas otra vez a como que aprendo pero me olvido como me falta RAM no sé no RAM no me falta ROM ROM no se usa más no ¿qué era el ROM? decís RAM decís vos o estamos hablando de bebidas alcohólicas no hablo de ROM el RAM es la capacidad de la computadora para moverse en el momento ¿no? disco yo tengo disco duro para almacenar los nuevos ¿y con la vida te pasa eso? disco duro de no tenés más disco duro o no te acordás de cosas sí sí a veces le preocupa y a veces digo igual que le vamos a robar eso te dio un da si dolía sí sí un poco duele copo duele copo duele es una una vez cuando yo recién volví de Europa estábamos con mi tía mirando una novela que no me acuerdo cuál era y en un momento una actriz que tenía los agujeros de la nariz muy largos muy muy largos una nariz finita y puntiaguda y no sé qué le había pasado y decía primer plano en la nariz con unos mocos que le caían copo duele copo duele y quedó copo duele de a partir de ahí todo lo que es copo duele ¿cuándo fue cuando sentiste que tu música empezó a a tener efecto en esto de o escucharla en algún lugar o que alguien te diga algo donde ya decís bueno esto está tomando color en serio y el primer la primera la primera vez que sentí eso fue cuando toqué en la sala AB del San Martín que era que tenía una entrada simbólica de un peso en el 2004 y que por más entrada simbólica que fuera a mí no me iba a ver nadie y entonces yo había pedido por una sala enorme y de golpe veo que en la mitad de la sala hay unas cortinas entonces digo che ¿no podremos cerrar las cortinas como para que sea un poquito más íntimo que no quede todo este este lugar tan desairado tan frío entonces que bueno sí, sí, sí no te preocupes qué sé yo y vino una amiga a verme me dice ¿viste la cola afuera? y yo me asomó por la ventana y veo una cola gigante y digo sí te vienen a ver la voz boluda ay sí dale me hinché las bolas qué sé yo y no le creí y me habían venido a ver a mí y la sala que fue pre-cromañón esto que tenía una capacidad de 800 personas metió 1200 personas estaban los pasillos tapizados de gente las heladeras iba a decir las escaleras tapizadas de gente y como una especie unas luces increíbles que hizo Alejandro Ross donde estaba todo muy oscuro y se movían como esta es la voz de los marcianos que nadie debe saber lo que es pero era una serie cuando yo era chica que empezaban los títulos con unas luces muy absurdas como que nada no se veía nada era todo muy misterioso el show y no voló una mosca yo canté bárbaro toqué bien y pasó algo ese día pasó algo ¿qué te pasa por el cuerpo cuando viste toda esa gente? no sé no sé me vino como una tranquilidad como algo la sensación de la sala llena que no importa la capacidad es una sala de 20 que esté en los 20 y si son 4.000 bueno que estén los 4.000 che faltan 10 personas para que estén los 4.000 pero es muy linda la sensación de sala llena no sé como que se completa la cantidad de de almas y de energía y de no sé hace como se consolida una cosa que con una sala medio vacía no pasa cuando faltan esos 10 ¿los ves? por supuesto antes me molesta antes me moría y lo único que pensaba ¿quién no vino? ¿quién no vino? ¿quién no vino? sí pero ahora ya no tanto ahora ya aparte como ahora lo que más me gusta es tocar en lugares con la gente parada no no se nota tanto si falta alguien artista de diversos rubros siempre está la famosa dicotomía de popularidad y prestigio a veces viste que como que no se juntan nunca y el que es popular quiere ser prestigioso y el que es prestigioso quiere ser popular bueno vos tuviste las dos tenés las dos fuiste muy popular en el momento con otra cosa y hoy sos muy prestigiosa por otros motivos ¿cuál es más hincha? ¿hincha? sí para el artista ninguno ¿no jode ni la cosa de la elite diciéndote qué buena que sos o la probabilidad de acosarte y de pedirte y de dejarte tomar un café? no sé porque la elite también es un poco esnovia a veces le dicen que algo les tiene que gustar y dicen que les gusta y no sé si les gusta tanto pasa mucho que te pones como en un lugar y entonces todos sí, sí, sí porque esto es muy bueno me encanta pero no tienen ni idea entonces me parece que es medio mentiroso todo no sé bien qué creer y qué no sé que hay gente que le gusta en serio y me doy cuenta por las cosas que me dicen no me dicen qué genial me dicen qué lindo esto me gusta ese pedazo me gusta no sé qué me gusta cuando el pedacito de no sé qué cuando sube entonces dije a este le gusta disfruta de verdad pero esas opiniones también te van como posibilitando algunas cosas digo siempre se habla de esa vez que New York Times te pone entre los tres mejores discos del mundo o que David Verde te manda un correo que eso también es como no son llaves que abren otros mundos sí sí definitivamente pero no sé Argentina es un país muy difícil es un país que te pone a prueba todo el tiempo a todos estamos todo el tiempo y sobrevivir a los achaques y todo el tiempo te están poniendo un palo en la rueda con todo a todos todo el tiempo es realmente un país muy difícil y creo que si a pesar de todo eso me fue como me fue sin ser popular y todo está estoy más o menos bien estoy contenta igual sufro muchísimo pienso que siempre pienso que me equivoqué que tendría que haber hecho las cosas de otro modo que desaproveché posibilidades eso el reproche está está siempre ¿cómo se dice? a la orden del día pero es porque son muy exigentes ¿o no? sí pero me parece que es que la gran ventaja de ser tan insegura fue desarrollar una exigencia feroz pero que después me dio autocrítica y me parece que es importante tener autocrítica no darte con un palo constantemente porque sí pero sí saber che no este tema no este sí este no y por eso me gusta lo de grabar de la manera que yo grabo porque pasan meses antes de que de que yo entregue el disco y van decantando cosas van desapareciendo canciones que en un momento aparecieron lindas y después no sobreviven el paso del tiempo aunque sean unos meses nada más hay una cuestión que también tiene que ver con la exigencia por un lado cuando uno va avanzando va mejorando con lo cual esa exigencia puede tranquilizarse pero a la vez que va mejorando va teniendo nada más repercusión y va otros ojos otros lugares y eso puede hacer que aumente la exigencia yo creo que la exigencia no para de aumentar no para porque el segundo disco tiene que ser mejor que el primero el tercero que el segundo y así y no siempre pasa pero la exigencia sí la tenés en ese momento lo más difícil fue hacer el segundo disco o sea el tercero porque porque había tenido tan buena repercusión en el segundo que que ahora que hago porque si hago un disco igual pero es igual al otro y si hago un disco distinto ah pero nada que ver con el otro y si lo hago no sé qué ah pero me gusta entonces ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? y ahí tomé una decisión que para mí me justamente por pensar tanto en lo que iba a provocar el disco me equivoqué un poco porque terminé el disco el disco tres cosas que fue justamente el que salió en el New York Times para mí es un disco que incompleto como que lo paré antes dije no 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 lo voy a llenar tanto de cosas y y como tomé la decisión de que fuera más ¿cómo se dice eso? sorry stripped out ¿cómo se dice? como más ¿cómo se dice? por favor alguien que me ayude bueno más desnudo más más desprovisto de cosas sí pero hay una palabra es el problemita de la memoria y las palabras también sí cuando nada empezás a publicar despojado despojado desprovisto dije estaba cerca nada que empezás a eso a llegar a lugares rarísimos para lo que es la carrera de un artista argentino digamos y que no sé si hay mucho no lo conozco otro artista que llegue a esos países desde Japón o a otros que es cuando entras como en el camino de la world music y que entras en un lugar que es como un camino paralelo ¿no? sí el world music es jodido porque primero que nada que ver y solamente porque cantás en castellano es muy ridículo que te pongan esa etiqueta porque cantás en otro idioma me parece que es tan como si la música la pudieras clasificar por un idioma es rarísimo por suerte eso se fue fue desapareciendo pero al principio sí estaba en en ese plan las primeras críticas críticas estaban con ese en ese rubro después no después eso se movió por suerte y por eso te digo que es todo muy difícil no solamente por argentina sino por latinoamericana el hecho de no cantar en inglés cosa a la que me niego rotundamente porque me parece que sería una farsante si lo hiciera a menos que viviera allá si vivís allá te comunicas con todo el mundo en inglés vivís en inglés bueno cantás en inglés pero viviendo acá ponerme a cantar en inglés para que me vaya bien nunca te planteaste irte sí de hecho me fui en el 99 y tuvimos un problema con unas personas muy malas que nos denunciaron después de haber firmado unos contratos nos denunciaron al IRS y y nos nos dijeron que nos teníamos que volver entonces la opción era quedarse preso ¿dónde era eso? en Estados Unidos quedarnos presos ahí o o volver acá y ver qué onda y cuando ya volvimos y nos instalamos de nuevo y todo en 2001 me salió la green card todo como muy y ya no ya no teníamos ganas de volver ya habíamos hecho el esfuerzo de instalarnos allá pero bueno y hoy ya es algo desechado totalmente sí creo que sí no sé hoy mañana quién sabe siempre te preguntan sobre Japón mi pregunta es si entendés por qué generaste lo que generaste en un país como Japón desde el principio desde antes que en cualquier otro lugar quizás también sí no fue muy misterioso todo como ocurrió me gustó mucho el rubro en el que me describían las habían inventado una cosa que se llama Onkyoke que según me describían era como un río que fluye esa sería mi categoría musical un río que fluye y me pareció la más acertada de todas los nombres que le pusieron las etiquetas que le pusieron a Onkyoke especialmente la de folktronica que me parece que lo único que tiene de folk es una guitarra acústica y lo único que tiene de trónica es que que hay un teclado no sé no entiendo para mí no es ni folk ni folk ni trónica no es folktronica pero bueno en ese momento quedaba simpático lo acepté pero estoy segura de que si yo hubiese hecho exactamente lo mismo con una guitarra eléctrica no hubieran podido con una folktronica no sé que hubiesen puesto ahí pero bueno esa es cuestión de encasillar es como muy vital para el periodista es como que no tienen de dónde agarrarse si no los críticos de música si no comparan y si no encasillan les es muy difícil transmitir te ha pasado estar en un lugar donde nadie sabe que eso es Juana Molina y de repente suena en tu música en algún momento porque digo llegaste a muchos lugares que estás como en los melómanos digo tienen tu música y a veces te puedes cruzar con algo de eso me pasó algunas veces sí en algunos bares o en algunos negocios de ropa por ejemplo que tienen unas playlists y entonces de golpe aparece un tema mismo que pasó acá pero estamos hablando de afuera afuera sí en qué lugar por ejemplo recordás y bueno por ejemplo en Francia en un negocio de ropa así muy chic de Añez B en Japón me pasó en bares o esas cosas y en negocios de ropa también en Estados Unidos no muchas veces porque tampoco es que salgo tanto un montón igual y ahora que nombraste Francia ¿qué te pasó cuando volviste después pos exilio volver como artista a yo no volví como artista a volver a Francia a Francia ah perdón es raro porque yo me siento un poco francesa porque viví toda la adolescencia ahí y a la vez era muy raro porque la manera de hablar cambió mucho y yo sigo hablando como cuando vivía allá entonces me miran como diciendo ¿de dónde saliste? porque es como que uso un vocabulario que ya no se usa es como si ahora yo dijera no sé ¡uh! fenómeno vamos a no sé como un montón de expresiones de hace 40 años que me que trefe tipo esas palabras que yo decía pero a vos no sé ahora no me sale nada ¿no? ¿qué plato? ¿qué plato? sí como si de golpe me pusiera a hablar como Isidoro Cañones o ese tipo y yo hablo así entonces miren me dicen pero ¿vos de dónde sos? como no tienden ¿viste? por el vocabulario porque expresiones que no uso cosas que de francés que están mal y que ahora como si te dijera si yo estaría ¿viste? ahora la gente habla todo así y yo digo ¿pero por qué hablan tan mal? y no y un poco un poco me duele Francia porque como me fui mal de ahí volver no es una alegría es como medio nostálgico melancólico no sé no me copa mucho quería preguntarte sobre la edición de un disco que tiene mucha historia que es Musicación a través de tu sello Sonamos que tiene una historia muy particular ese disco y esto que están publicando sí tiene una historia increíble Musicación 4 y medio es un disco que se editó en el 71 y que llegó a casa de manos de mi padre que estaba grabando con Eduardo Mateo Mateo solo había en Selame entonces Mateo le llevó el disco que ya se había editado mientras grababa el suyo se lo dedicó y ese disco llegó a casa yo era muy chica y yo no sé si papá lo puso o si yo vi y lo puse porque mi recuerdo de escuchar música en casa es o todos juntos en familia pero en ese momento ellos ya estaban separados así que no puede haber sido en ese momento y siempre me recuerdo sola en las tardes soleadas ese living y poniendo discos sentada mirando las tapas qué sé yo y Musicación 4 y medio fue uno de los discos que más escuché cuando era chica y después de grande ocasionalmente lo escuchaba pero ya forma tanto parte de mí que lo escuche o no lo escuche ya no es que descubro muchas cosas nuevas porque realmente lo conozco de memoria y este aquí que en plena pandemia sería no sé junio agosto agosto ponele lo llamo a mi amigo Mario González que hacía mucho que no lo veía y vino a casa y empezamos a hablar hablamos de muchas cosas y de golpe él siempre viene con discos a casa y pone me instruyen me instruyen me instruyen es una bestia lo que sabe y entonces de golpe pone un tema y yo digo esto es urbano urbano morales pero este tema todo cierto es el misterioso qué sé yo y de golpe me dice me empieza a contar que él había ido a la casa él es amigo del hijo de Carlos Píriz que es quien grabó este disco y varios otros de los uruguayos y dijo che mamá está mudándose estamos deshaciéndonos de unos discos seguramente a vos te interesan porque hay de esos uruguayos que a vos te gustan entonces él fue corriendo como pudo a buscar esos discos en plena pandemia y cuando se estaba yendo quiero hacerla corta la historia encuentra en la salida de la casa una caja y ve a través de la ranura el lomo de unas cintas le echéis de cintas llévate todo llévate todo acá no vas a encontrar nada pero si querés llévatelas arriba y más entonces fue atiborró el auto de cintas qué sé yo la cosa es que cuando llegó a su casa de golpe lee en un lomo el quinto urbano empieza a leer cosas así y empezó a trastornarse a ponerse muy mal y muy bien y a revisar las cintas para ver si estaban en buen estado qué sé yo la cosa es que ya lo había cuando me lo mostró a mí él ya lo había ya más o menos sabía lo que había en varias cintas y ahí yo me me volví loca dije ¿cómo? ¿puede ser? ¿qué? ¿50 años después aparece todo esto? pero no puede ser ¿pero cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿cómo hacemos para editarlo? tendríamos esto hay que editarlo hay que preguntarle a Piri si lo quiere editar hay que hacer esto hay que hacer aquello bueno no sé nos volvimos locos hasta que dijimos ¿y si hacemos un sello? seguramente se le ocurrió a él ¿y si hacemos un sello? no porque él necesitaba a alguien con quien hacerlo yo dije yo me prendo hagámoslo no sé cómo pero hagámoslo y entonces ahí fue no me acuerdo de esa conversación pero que fue que decidimos hacer un sello y como el trabajo de musicación requería mucha investigación limpiar cintas arreglarlas hablar con todo el mundo hablar con Sondor hablar con Piri hablar con todos los músicos que quedan que todavía están entre nosotros para ver qué les parecía la idea y todo eso llegó mucho tiempo entonces mientras decidimos que era el aniversario de segundo el vigésimo aniversario de segundo decidimos sacar primero segundo como primer título del sello hicimos una elección lindísima que se agotó inmediatamente y y ahora acabamos de lanzar creo que es un buen momento para mostrarte los discos sí, obvio ¿no? porque te traje de regalo los dos discos de nuestro sello qué bueno bueno, este es el segundo sí, por ahí se le puede sacar el plástico no sé si está cerrado no, está abierto ah, no está cerrado ahí sí no te vamos a traer un disco abierto no, pero ese por ahí no brilla ah, sí, brilla bastante sí pero bueno ¿crees que no habrá? no, es para vos así que puedes hacer lo que quieras lo puedes abrir después después lo mostramos es al revés la tapa es así así, mirá sí va no recordaba eso y ese es el disco en cuestión la situación 4 y medio que tiene entonces es la revisión del disco original de 1971 más 18 temas en un segundo disco de los cuales 16 son inéditos 16 sí que es un montón un montón muy inédito y está nos salió la verdad muy lindo el libro es muy lindo escrito por ¿cómo se llama? Dios mío Guilherme de Alain Carpinto que es el que escribió Razones Locas lo voy a dejar acá para muchas gracias no, por favor ahora estás sacando un disco en momentos donde nada todo es digital todo es streaming todo es views o de números y elegís nada volver al disco ¿no? por varios motivos el el primero de los motivos es este la pasión que tiene Marito por el vinilo y a mí además me lleva él es muy joven o sea que él no nació en esa época y sin embargo desde muy chico colecciona vinilos por una cuestión de eso de tener el objeto mirarlo ver las letras como una relación más cercana y más más amorosa con lo que elegís realmente porque un disco tenés que ir y comprártelo ya tenés que saber más o menos lo que te estás comprando y también para mí es yo crecí escuchando discos de vinilo entonces para mí es como todo ese ritual de poner la púa yo sé que puede sonar elitista de medio de gueto de nosotros los que tenemos vinilos y ustedes no sé qué pero hay una especie de para mí de error una confusión más que un error que viste ahora todo se mide en escuchas entonces vos estás en tu casa escuchás una canción cinco veces el otro tiene cinco escuchas pero yo pongo el disco en mi casa cuarenta veces y quién se enteró que lo puse cuarenta veces y lo escucho yo y lo escucho a mi familia y por ejemplo sin ir más lejos el disco de Mateo que yo lo escucho desde que salió o musicación yo se lo pasé a montones de personas esto y Mateo yo no sé por qué finalmente se hizo conocido pero yo me siento una partícipe de haberlo haberlo dado a conocer fui muy rechazada la gente me decía no ese tipo que toca la guitarra y no les gustaba de golpe algo pasó no sé si fue la muerte no me acuerdo quién dijo que la muerte era muy buen sponsor algo muy bueno no sé qué pero bueno vos tenés un disco todas esas personas que se enteraron de la existencia de Eduardo Mateo por mi disco todo eso ¿dónde está contabilizado? ¿quién sabe cuánta gente y cuántas veces yo escuché un solo disco? entonces bueno no se pueden comparar escuchas con ventas de discos pero son dos medidas completamente diferentes no podés no son la misma medida entonces vos vendés mil discos y esos mil discos no sé cuántos miles de escuchas van a tener y cuántas milas de personas va a llegar ese disco con el CD medio pasaba lo mismo y más todavía hay que debo reconocer porque además el CD vos te lo podías copiar y eso tampoco contaba ¿no? en cambio ahora vos podés una cosa así no te gusta lo sacaste ya figura una escucha y además lo horrible de la medición por escuchas es que parece que fuera mejor lo que más escuchas tiene que es lo mismo que las ventas algo que tiene muchas ventas no es mejor que algo que no tiene ventas pero lo que quiero decir es que es muy injusta la medición en las plataformas porque todos los artistas ponerle para nombrar a un gigante Elvis Presley ¿no? que seguramente lo pones lo comparás con las cosas que tienen más escuchas de ahora y Elvis Presley debe estar en el lugar 300 500 500 ¿dónde está toda esa gente que escuchó a Elvis Presley antes? entonces habría que hacer como una especie de cálculo ¿no? bueno se vendieron tantos discos lo escucharon ponele 10 veces cada persona y por ejemplo yo pongo una canción de musicación en la radio y es un programa de 300.000 oyentes lo oyen 300.000 personas y no figuran en ningún lado entonces es muy engañoso el tema de las escuchas además de que es espantoso lo que genera ¿no? a mí no me gusta que diga 666 millones de vistas de ¿cómo se llamaba ese tema del coreano japonés chino Gang Gang Style Gang Gang Style era como que lo impactante era la cantidad de vistas que tenía termina siendo lo importante y eso es triste es triste porque no representa nada y además tampoco me gusta a mí eso de que me vengan a sugerir cosas yo no recuerdo haber descubierto nada por las sugerencias de las cosas online ¿qué es? de las sugerencias ¿viste? como que vos dejás ponés una canción y de golpe te fuiste a hacer algo y dejaste la computadora prendida y escuchaste entre comillas 200 canciones que pasaron mientras vos no estabas que ellos eligieron con el famoso algoritmo detesto todo eso pero lo que quiero rescatar más que detestar es lo lindo del disco que tenés el objeto podés la relación con la música es otra porque es como que te dispones a escuchar música y quizás es por eso que 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 a mí me dicen un amigo siempre me dice ay vos sos la única música que yo conozco que no le gusta la música qué pavata que estás diciendo pero no es que no me gustara lo que no me gusta es la música de fondo porque o te oigo a vos o oigo lo que está pasando no me da la cabeza para que haya dos cosas simultáneas será una una limitación mía puede ser pero a mí me gusta estar así escuchando un disco y no con no porque mirá acá mirá esta parte y no sé qué o que haya no sé al principio yo tampoco me gustaba cuando mis amigos me decían ¿sabés lo que te falta a vos? visuales en los shows ¿no? yo decía si con la música no ven nada estoy perdida si no les alcanza la música para ver algo ya está después me di cuenta de que bueno también hay que competir también hay un mercado que te exige un poco y un poquito hay que conceder viste hay que tener algo más que la música y no puesta una luz blanca en todo el show tengo algo para darte de acá de la caja negra una es este regalo que es abrilo ay no puedo agarrar es un se escapa a propósito tiene pies N A N P N R D R Don Roach que es es un anillo que regalemos a nuestros invitados que es el anillo de plata de Don Roach entrará y te daremos la medida exacta perfecto otra cosa que voy a sacar es este teléfono que quiero mostrarte un vídeo que me cuentes un poco pensé que me ibas a regalar un teléfono no era mala no era mala pero quiero que me cuentes un poco de la de la historia de este vídeo que decís publicarlo en tu canal y un poco también tiene que ver con no sé si es revisionismo si es volver a a bueno a lo que fue tu historia pero es este vídeo muy lindo que estás con tu papá ¿no? Ah mirá que pantalla que tenés ahí va para el día de la madre no tiene que ser muy caro ni muy chico ni muy guay ¿qué edad tenías acá? 6 ¿y cuál es la historia de esta canción? esa es la canción que grabamos a oscuras de la que me hablaste al principio no sé cómo se le ocurrió a papá el tema de de hacer una canción para el día de la madre pero me acuerdo de él sentado en una especie de camita que teníamos nosotros teníamos unas camas que iban de pared a pared y abajo había una camita que era más para sentarse y estar ahí y estábamos papá y yo sentados ahí y él me enseñó la canción de la guitarra me acuerdo de eso y del estudio me parece que no me acuerdo me parece que lo que me acuerdo del estudio es un recuerdo de otro es la imagen de lo que me contaron yo no no ¿sabes por qué sé que es un recuerdo? que no es un recuerdo porque me veo a mí abajo del as de luz que me describían si yo me acordara vería a mi papá o vería el estudio entonces tengo una imagen que se me formó a partir del cuento y de lo que sí me acuerdo también fue que una vez caminando por la calle Santa Fe porque era para mamá una madre la mía caminando por la calle Santa Fe de golpe de la disquería sale tengo que hacer un regalo y yo casi me muero porque me sentí completamente traicionada casi casi me muero casi me muero no sé qué le dije después sé que me acuerdo sé que me acuerdo qué bien que hablo sé que fui tampoco me acuerdo pero sé que fui al programa de Pipo Mancera con papá a cantar la canción y yo estaba tan indignada tan avergonzada que lo único que hice fue sentarme en su falda y destrozarle la camisa de Yagó de los nervios así y mientras sonaba el playback yo no abría la boca y papá simulando haciendo todo y yo no abrí la boca porque no no pude no pude así que fue fue un poco traumático para mí el hecho de saber que había sido para muchas madres y que los chicos en el colegio después lo tenían al disco yo me quería morir porque sonó en todos lados sonó en todos lados se vendieron miles y miles de copias realmente en un fin de semana fue un negoción y bueno yo no no lo disfruté mucho ¿y por qué te amigaste hace poco y lo subiste? bueno porque ya crecí ahora me parecía tierno y ahí se ve ¿viste? todo lo que yo te decía al principio de la inseguridad estoy sin dientes en ese video y se ve que estoy re acomplejada porque casi ni ahora casi así y se nota porque hablo todo así que no me gustaba que no se me vieran los dientes seguro se me acababan de caer las dos paletas siempre la sensación cada vez que te veo hacer un personaje me pregunto a mí mismo ¿cómo serán unos personajes tuyos ahora? ¿no? con esta realidad de hoy digo ¿no? sí no sé no me sale antes yo cuando hacía la tele el programa de tele estaba todo el tiempo mirando televisión y era una especie de atracción morbosa que tenía por ver cuanta porquería se diera ahora como hace ya más de 20 años que no tengo tele y no veo medio que no sé ni quiénes son los que están en la televisión ahora no lo digo para jactarme sino porque realmente no me dicen ay no porque Liliana Pendoli y aquí no es Liliana Pendoli para mí pues los nombres me suenan a este ¿viste? a Liliana Pendoli Alberto Rumbeke ¿quiénes son? bueno ya tenemos dos personajes sigamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en la Juana Molina que sos hoy? es que yo creo que soy la misma que esa del video solo que vi hice unos cambios en el modus operandi pero yo realmente me siento a veces una niña de 5 años encerrada en el cuerpo a una anciana este y creo que en algunos casos por suerte y en otros lamentablemente no crecí mucho soy medio muy me siento muy parecida a mí misma todo el tiempo todo el tiempo porque me acuerdo de cosas de cuando era chica del colegio experiencias de bullying cuando no existía la palabra y y son las mismas cosas que me pasan ahora por ahí no me pasan del mismo modo pero las podría si me pasaran me pasaría me sentiría igual como una fragilidad muy medio eso ¿no? que no eso no aprendí a cambiarlo ¿qué te preguntarías? ¿qué me preguntaría? ¿por qué carajos sos tan vanidosa? gracias Juana no 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 Gracias por ver el video.